Tiene esta Navidad poca vergüenza. Si el mes pasado se acuerdan de sus amores, ahora tiene dinero. Y dinero a caudales, fíjate. Acuario no son como los signos de tierra. Fíjate, Pau, tú y yo que somos tierra tenemos que aprender de él. Él es libre, autónomo, existencialista, independiente, dirige su destino. O sea, hay personas que son de este tipo. Además de que la fortuna lo que hace es tener complemento, estabilidad, buenos tratos financieros, asistencia social, además Urano que le rege a él, cada siete años se mueve en signo y sigue pasando por Aries. Y cuidado, René, porque él va a tener una relación escabrosa con un Aries. Hay alguien, Acuario, que le interese un Aries, ¿verdad? Que obviamente está muy contento, la ve con ojos de amor, hay una nueva relación, puede empezar un noviazgo, no sé, se ve una cosa intensa. Y acuérdense yo lo que les había dicho, cuando dos personas se llevan doce años, o múltiplos de doce, cuatro o ocho, puede haber una gran armonía. Y eso pueden otra vez.